De minuto, che, 15 grados tenemos de temperatura, está divino. Sí. Está lindo. O sea, arrancamos con cero, creo, con todo y ayer cero grado, ¿cuándo fue que hizo cero grado? No, pero el sábado, el sábado era, fue un día de decir, no me muevo de mi casa, me quedo acá. Más, le digo a mi novia, le digo, che, venite a la mañana, ¿eh? Nos vimos recién a las 8 de la noche cuando pude tener el auto. Cuando pude levantarme. Claro, claro. Qué leo. Y yo pensé, dije el sábado, no tengo ganas de hacer nada, 8 de la mañana en la cantina de regatas estaba, chicos, 8 y 20. Ay, no, no. En el basquetland. Mamita, y yo me quería matar. Sí, sí, sí. Las cosas, lo primero que hice, porque mi hijo estaba durmiendo, yo estaba en la cantina de regatas y él estaba durmiendo y le dije, mirá lo que, esto es el amor de una madre. Esto es el amor de una madre por un hijo. Tenerlo en cuenta. Volví a las 8 de la noche a mi casa, me quería pegar un tiro. No, no, no. Bueno, la cuestión es que... 15 grados, pero todo está caro. Yo creo que hay que partir desde ahí, es como que siempre una relación le podés encontrar. Cualquier, todo se relaciona con que en el país está todo caro. Todo caro. Por eso volvemos a la calle con Ezequiel Zarate para seguir. Hoy hablamos de cómo se incrementó la asistencia en un comedor comunitario en la zona de Santa Rosa de Lima. Eso es un termómetro de cómo se encarecen las cosas, de cuánta ayuda se necesita. Y otro termómetro de cómo se van encareciendo algunas cosas lo tiene ahora Ezequiel Zaratece. Luciana, sí, exactamente. Si algo aumenta con estas complicaciones económicas que se ven en el país son los alimentos. Y una de esas cosas es el pan. Por eso nos acercamos aquí a visitarlo a Jorge Spasich. Él es el presidente del Centro de Industriales de Panaderos de Santa Fe. Para que nos comente. Bueno, Jorge, muchas gracias. Estamos en vivo para ir de Santa Fe. Muy buenas noches. Ya la semana pasada hubo un aumento, pero no va a ser el último, lamentablemente. ¿Cómo se vive esta situación en relación a la economía que se está viviendo en todo el país? Sí, buenas noches. Ajustamos un poquito el precio del pan. Dejando un pan económico en 290 pesos. Y los demás en venta libre. Estamos en una situación crítica porque hoy tenemos dos costos. Por eso la sociedad de panaderos deja un precio de pan económico, digamos entre comillas, y otros libres. Cada panadería da su costo porque la harina que compran algunos panaderos tiene subsidio. Pero la mayoría no, y no es lo mismo hacer un costo con una harina de 25 kilos en 1.400 pesos a 2.100, 1.200 pesos que es lo que vale. Los molinos son alias, ninguno está delido. Así que es muy poco lo que entra con subsidio a Santa Fe. Estos molinos, como usted decía, que abastecen a los distintos panaderos de harina, no llegan a dar abasto para poder regular el precio de una mejor manera. Por eso también se dan este tipo de aumentos. ¿Cómo va a continuar esta semana? ¿Esperan que vuelva a aumentar el pan? No, esperemos que por esta semana, la otra, pero seguimos el comportamiento de la harina, ¿no es eso? Pero bueno, esperemos que no sean demasiado, pero todos los insumos están aumentando. No es solamente la harina. Ahora, tuvimos la paritaria también, desde enero acá, por ejemplo, la grasa y las margarinas aumentaron el 100%. Las levaduras, lo mismo. Realmente son cifras muy, muy, muy elevadas para manejarse con la industria del pan. Sí, Luciana, ahí le paso el retorno a Jorge para que te salude, Luciana Trincheri. Hola, Jorge, ¿cómo le va? A ver si me escucha. Hola, Jorge. Hola, sí, Luciana. ¿Cómo está, Jorge? Bien, querida. ¿Vos bien? No volví más a visitarlo después de que anduvimos ahí en María Selva con el móvil y la radio. ¿Has visto? ¿Eh? Pero bueno. Ahora viene un caballero. Ahora le mandé, los soldados le mando, que también son buenos soldados. Son buenos soldados. Excelente. Jorge, me imagino que la gente está escuchando y muchas veces en economía estamos atentos a la mirada del dólar y dicen, bueno, el dólar no importa porque afecta a los que se quieren ir de viaje afuera o afecta a los que... al exterior. Pero después vemos que pasan todas estas cosas, que insumos que se producen acá tienen aumentos, que empieza a aumentar toda la cuestión económica. Bueno, y el PAN es un termómetro también importante del tema de aumentos y de precios. ¿Cómo lo... qué evaluación podemos hacer, Jorge? Yo sé que usted es muy didáctico para explicar esto. Puede decir, bueno, son todas cosas que se producen acá. ¿Por qué se encarecen tanto? Bueno, sí, pero por ejemplo, el trigo se maneja con precios internacionales. Claro. O sea que si sube el dólar, también sube el trigo y sube la harina. Estamos en eso. Claro. Si bien el trigo era acá, pero se maneja con los precios internacionales. Claro, claro. Por eso tanto aumento. Claro. Pero ahora estamos con, como te decía anteriormente, estamos con dos precios de harina. Ahora, los molinos que tienen subsidio del gobierno, venden a un precio. Y los que no están en esa participación, aumentan. Y está la harina de 25 kilos, 2.100, 2.300, no hay precio. Ahora, Jorge, ¿y quién accede a esa harina subsidiada? ¿Quién puede acceder a esa? Y muy poco, muy poco, porque acá en la Argentina está el molino Cañuela y dos más. Para todo el país no dan abasto, por supuesto. Los molinos zonales, aquí, que tenemos cerca, en la ciudad ya no hay molinos, pero Matilde, Boero, María Juan, eso no está nada debido al sistema. Entonces, cobran el precio, según el dólar también. Claro, claro, claro. Ese es el problema. O sea que vamos a tener que seguir atentos en base a, porque se habla de una escalada de dólar que puede seguir aumentando, el dólar blue, ¿no? Que es un poco el que más movilidad tiene. Tenemos que estar atentos a que puede venir más aumentos también para el pan nuestro de cada día, que antes era contigo pan y cebolla, ahora no es tan simple la cuestión. Sí, ojalá que no, que no siga aumentando, pero ya te decía como es, el subsidio llega a muy pocas panaderías. El que era cliente de esos molinos, algo le venden, pero a los nuevos no, porque no, ya te digo, no pueden abastecer eso a todos. Claro. Se tendrían que incorporar todos los dos niños, pero hasta ahora no hay nada de eso. Bien. Jorge, muchísimas gracias por esta charla con Pasan Cosas. Gracias a ustedes por interesarse en nuestro premio. No, por favor. Un abrazo. Gracias, Jorge. Jorge Spasich, ese es presidente del Centro de Industriales de Panaderos. ¿Algo más, Cese, desde ahí? Nada más para agregar, Lucía, nada más recién. La verdad que muy claro, como siempre, Jorge Spasich. Tal cual. Gracias, Cese. Hasta la próxima. Cese Quiel Zárate, nuestros ojos en las calles. La verdad que cuando muchas veces nos...